El estudio sobre las playas de Huelva presentado por el Gobierno Central ha sido un timo y un engaño a los onubenses. Así lo ha considerado hoy el PSOE de Huelva al entender que el estudio no aporta nada nuevo y no garantiza inversiones para la mejora inmediata del litoral onubense. Los socialistas esperan que el estudio no haya costado un solo céntimo, de lo contrario consideran que habría que pedir responsabilidades. Eso es un timo y un engaño a los ciudadanos y a la Administración. Yo espero que el coste económico del estudio que ayer presentaron aquí la delegada del Gobierno de Andalucía y el director general de Costa no haya costado ni un céntimo de euro a los españoles, porque si encima ha costado ese estudio dinero habría que pedir responsabilidades. El PSOE también se ha referido a la situación de las infraestructuras de comunicación. Los socialistas presentarán cinco mociones en los ayuntamientos de la provincia en las que piden al Gobierno cinco cosas. Que mejore la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, que retome las obras de mejora de la línea Huelva-Zafra, que cambie los trenes Salvia entre Huelva y Madrid, que retome las obras para el AVE y que reciba al presidente de la Diputación y de los empresarios de Huelva para abordar estos asuntos. No hay excusa para decir o para no hacer, mejor dicho, nada por esta provincia, porque estamos reclamando lo que este Gobierno se ha encontrado ya a medio hacer. El otro no lo pudo terminar de hacer, pero lo inició. Y este Gobierno del Partido Popular no lo está respetando. Sobre el anuncio del Gobierno de invertir 185.000 euros para las trincheras de la línea Huelva-Zafra, el PSOE cree que se pone de manifiesto que el Gobierno mentía cuando aseguraba que no eran necesarias inversiones para garantizar la seguridad en la línea ferroviaria. ¡Gracias!